En las últimas horas trascendió que Fidel Curi, ex dueño de Veracruz, volvió a ser detenido por presunto fraude procesal. Su captura ocurrió cuando salía de los juzgados de Almoloya, de Juárez, en el Estado de México y al parecer habrá una audiencia en los próximos días. El empresario Ricardo Salinas Pliego opinó sobre Curi revelando que aún le debe dinero. Fidel Curi es un defraudador mentiroso, afirmó el dueño de Mazatlán. Salinas Pliego detalló razones de la nueva detención del expropietario de Veracruz. Ha firmado pagarés para recibir dinero y no ha pagado un solo peso de esos pagarés. Ha mentido en los juzgados para evadir su responsabilidad. Por eso hoy están a cárcel otra vez. De acuerdo con el empresario, Curi en 2019 aceptó que debía 140 millones de pesos y le firmó un pagaré por esa cantidad, mismo que no ha sido pagado. Incluso recordó la ocasión que Fidel Curi fue entrevistado por David Feitenson, quien le preguntó si le debía dinero a Ricardo Salinas. Ahora el propietario dueño de TV Azteca, quien aseguró que Curi, no se animó a dar respuesta, le dio la vuelta, pero sí me debe. Aunque no fue todo lo que Salinas Pliego habló de Fidel Curi, ya que utilizó su cuenta de Twitter para revelar algunos de sus comportamientos mientras era dueño del Veracruz y que en su momento causaron polémica. Un pobre cabrón al que basta verlo y escucharlo para reconocerle como un tipo mentiroso y con problemas de adicciones y problemático. Una vez se metió borracho a una cancha de fútbol a golpear a un árbitro. Es muy cercano a Javier Duarte. Bajo influencia de substancias, correteó en las instalaciones de la Federación Mexicana de fútbol a Ira Ragori para golpearlo y lo amenazó. Es más, para acabar pronto era muy amigo del abogado que mató a su novia en el Zuntory. Entre otras cosas, ese es Fidel Curi.